La Secretaría General de los Socialistas Vascos, Idoia Mendía, Egunon. Egunon. ¿Cuál es el valor del acuerdo entre el PNV y el PSI de este nuevo gobierno de coalición? Pues es un valor de, por un lado, el encuentro de dos tradiciones políticas de Euskadi que se encuentran tras muchos años y ponen en común aquello que les une y les preocupa y creen que son las soluciones para que a Euskadi le vaya bien en el futuro. Y también yo creo que tiene el valor de la aportación de las políticas socialistas al acuerdo de gobierno, a lo que va a ser el programa de gobierno. Todo ello está trufado de políticas que hemos venido defendiendo los socialistas cuando estuvimos en el gobierno vasco, cuando hemos estado en la oposición, pero también con un acuerdo con el PNV desde el año 2013 y ahora ya metido en un programa de gobierno. ¿Puede mencionar algunas medidas que lleven esa impronta socialista que usted destaca? Bueno, pues desde la normativa, el compromiso de hacer una normativa específica para la pobreza energética, el desarrollo del derecho a la vivienda, los planes comarcales para aquellas zonas que o han perdido empresas con muchos trabajadores o tienen un índice de desempleo más alto que la media de Euskadi, también el desempleo de los mayores de 45 años o de los parados de larga duración, que ya son muchos en este país, y también, sobre todo, todo lo relacionado con la igualdad y la incorporación de la mujer a la economía en general. Es decir, lo que hemos tratado de hacer en este acuerdo de gobierno es algo que yo venía defendiendo, que es el tema de la incorporación plena de la mujer a todos los sectores económicos y no tratarlo como algo estanco, algo relacionado solo con algún tipo de políticas. Entonces hemos hecho mucho hincapié en la coordinación para la violencia de género, para luchar contra la violencia de género, pero también la incorporación de la mujer a la economía y también las políticas de conciliación, porque creo que ese es el reto mayor que tenemos. ¿Por qué ha sido una negociación tan discreta? Porque ha sido muy larga y muy costosa y porque contra todo lo que todo el mundo pensaba, incluidos afiliados del Partido Socialista y simpatizantes, que esto estaba hecho desde antes de las elecciones, ni mucho menos. Es decir, cuando yo en la campaña electoral decía que acudía a la campaña con las manos libres, es que es verdad y estábamos con las manos libres ambos partidos negociando y hubo momentos también de casi ruptura de la negociación, pero también teníamos claro la voluntad de buscar el acuerdo y creo que la voluntad tanto de Andoni Ortuzar como la mía de encontrar los puntos de encuentro y la mirada del otro sobre los asuntos salvó la negociación, pero era necesario y creo que ha sido bueno. Creo que la discreción, que es algo que últimamente en los medios de comunicación y en la política, sobre todo española, hay como una especie de tensión por minuto y resultado y dar todo el rato ruedas de prensa y contar todo el rato lo que el otro ha dicho en las reuniones privadas, hace que todo estalle. Creo que esta negociación larga, costosa, que hemos metido muchas horas, hemos intercambiado muchos borradores, pero esa discreción ha permitido que salga con éxito. Seguramente si hubiera salido a los medios de comunicación las diferencias en algún momento, quizá hubiera provocado que hoy no estaríamos hablando de acuerdo. Momentos casi de ruptura, ¿por qué? Bueno, pues porque es una negociación en la que tú haces una propuesta, hacen una contrapropuesta y no te pones quizá en la mirada del otro, ¿no? Entonces, esa incomprensión histórica que ha habido en los últimos 18 años y que ha tenido que ir acercándose, ¿no? Y bueno, y también tejiendo confianzas, ¿no? Y eso es lo que hemos ido haciendo en estos dos meses casi que hemos estado negociando. Hablando mucho, intentando entender cómo lo ve el otro cuando tú lees un texto y lo interpretas de una manera, pero luego lo hablas con la persona que lo ha propuesto y te das cuenta de que lo que trasluce o tú pensabas que era, pues no es así, ¿no? En fin, yo creo que la comprensión ha sido importante. ¿Ha sido el autogobierno el tema más delicado? El que les ha llegado a distanciar más. No, no, ni mucho menos, no. No, no, ha habido mucha tensión en muchos apartados sectoriales, le puedo garantizar. El medioambiente, por ejemplo, también ha habido muchas tiras y aflojas con temas de medioambiente. En fin, en temas de convivencia también tuvimos nuestros más y nuestros menos y en autogobierno, por supuesto, también, ¿no? Pero no ha sido el que más, quizá ha sido el que más ha gustado a los medios, pero no ha sido el que más tiras y aflojas ha tenido y, de hecho, el que más tardamos en cerrar fue el sectorial. Ustedes dicen que hay un compromiso de bajar el desempleo por debajo del 10% y subir el peso de la industria en el PIB al 25%. Son dos datos bastante rotundos. ¿Qué pasa si no se consigue? Bueno, yo creo que hay que apostar por que se consigan, ¿no? Yo creo que bajar el desempleo al 10% es algo plausible si seguimos con una senda de crecimiento de la economía como la que tenemos, que es muy leve, es verdad, pero yo creo que va consolidando una cierta senda de creación de empleo. Nosotros creemos también que no solo tenemos que fijarnos en el porcentaje de desempleo como objetivo sino también en la calidad del empleo que se cree, ¿no? Yo creo que esos dos factores son los que tienen que guiarnos a la hora de hacer todas las políticas encaminadas al empleo. Por eso también uno de los principales objetivos que se marca el gobierno en estos primeros cuatro meses de andadura es no solo hacer unos presupuestos sino también hacer un nuevo plan de empleo con este objetivo, ¿no? Y con los parámetros económicos por los que más o menos creemos que se pueda mover la economía europea y mundial pero bueno con muchas cautelas, ¿no? Porque si algo ha demostrado que varía muchísimo es todas las perspectivas económicas de un momento a otro se te pueden caer, ¿no? Además de los acuerdos de las materias concretas que ustedes han pactado de las posibles discrepancias que, en fin luego las comentaremos ¿se han reconstruido también las confianzas personales entre ustedes y el Partido Nacionalista Vasco? Sí, bueno yo creo que eso es algo que se teje día a día, ¿no? pero sí puedo decir que hoy tengo una mejor relación de confianza con Andoni Ortuzar que hace cuatro años o hace dos años que yo llegué a la Secretaría General sí, eso sí es verdad ¿Son ustedes dos los que han cerrado el acuerdo definitivamente? Sí junto con el Endakari sí hemos sido nosotros ¿Ustedes han visto que el Endakari tenía ganas de este acuerdo desde un principio? El Endakari lo tenía muy claro él apostaba por un encuentro con el Partido Socialista y un gobierno de coalición con el Partido Socialista Y cuando se den discrepancias ¿qué puede suceder? porque el viernes le preguntábamos a Andoni Ortuzar ¿podemos tener un gobierno en el que ante una materia concreta un consejero del Partido Socialista diga una cosa y un consejero del PNV diga otra? Bueno yo creo que dentro del gobierno sea este monocolor o de varios colores puede haber discrepancias de hecho yo formé parte de un gobierno monocolor y en fin pues teníamos nuestros más y nuestros menos cada departamento defiende su política y a veces bueno pues choca con otro departamento pero creo que hay una manera de relacionarnos un acuerdo por el cual vamos a tratar de limar todas las discrepancias posibles para que no se den en beneficio de los objetivos que tiene este acuerdo porque lo que queda demostrado es que para los retos que tenemos por delante como país y para los retos de estos cuatro años de bajar el desempleo al 10% y crear empleo de calidad es fundamental la coordinación entre varios departamentos que van a ser de diferentes colores vamos a las competencias ustedes reclaman 35 competencias pendientes algunas de ellas evidentemente si se transfirieran caerían en consejerías en departamentos del Partido Socialista ¿hasta qué punto están dispuestos a presionar sobre este tema? Pues igual que estuvimos cuando gobernamos nosotros con Pachi López del Endacari nosotros manteníamos unas reivindicaciones con el gobierno de España obtuvimos numerosas transferencias creo que las transferencias más importantes en los últimos años se han hecho bajo un gobierno socialista el gobierno de Pachi López y dejamos andado mucho camino de otras transferencias que lamentablemente el gobierno del Partido Popular en estos últimos cuatro años no ha movido ni un solo papel pero ahora fruto de sus circunstancias y de su minoría política seguramente podamos obtener que algunas de esas transferencias que estaban ya muy avanzadas y muy negociadas con los ministerios reviertan en Euskadi y podamos bueno pues disponer de más competencias eso evidentemente no deja cerrado el tema del autogobierno que está abierto y está vivo se habla de dos años para tener un proyecto de reforma del autogobierno redactado ustedes están de acuerdo con ese plazo nosotros en el acuerdo lo que hemos hecho ha sido por un lado poner en valor el estatuto de Guernica y la vía estatutaria como un modelo de éxito para Euskadi y reconocemos que quedan un montón de competencias de transferencias todavía pendientes y por lo tanto el gobierno vasco va a seguir reivindicando y peleando que esas transferencias vengan a Euskadi para completar el estatuto de Guernica al mismo tiempo el parlamento vasco va a continuar con su labor en la ponencia de autogobierno como ya la empezó a desarrollar la legislatura pasada y vamos a dar audiencia a ese grupo político nuevo que es Podemos que no sabemos cuál es su propuesta de autogobierno y que necesita un tiempo también bueno pues para pedir informes o para presentar comparecencias de expertos y hacer un papel porque tendrá que hacer un papel como hemos hecho el resto de grupos parlamentarios de cuál es su propuesta de reforma del autogobierno vasco con todo ello los grupos de la ponencia redactarán una especie de síntesis de las propuestas de los partidos y encargarán a alguien o alguna entidad o a un grupo de expertos que eso lo traduzcan en una propuesta articulada en una proposición de ley para eso damos unos plazos orientativos es decir nosotros creemos que en un periodo de sesiones será suficiente para que Podemos se aclare de cuál es su propuesta sobre el autogobierno y redacte ese informe también damos un plazo orientativo como de ocho meses para que ese encargo se materialice y por lo tanto pues sí estamos hablando de un año y medio dos años para tener esa propuesta articulada en el parlamento esa propuesta la harán suya aquellos grupos políticos que se sientan identificados con ella y la registrarán en el parlamento y entonces tiene que empezar su tramitación como cualquier otra ley con un plazo de enmiendas al resto de los grupos con debate en la ponencia en fin que podemos estar mucho más tiempo debatiendo esa propuesta articulada que la fase anterior pero creo que una propuesta de ley de autogobierno de nuevo estatuto no es una ley cualquiera y si la ley de vivienda por ejemplo en la legislatura pasada tardamos dos años largos en sacarla adelante bueno pues una propuesta de estatuto entiendo que por lo menos dos años de debate ya tendrá ¿podría pasar toda esta legislatura y que no hubiera una propuesta concreta un acuerdo? pudieran pasar cualquiera de las dos cuestiones ¿no? que terminara la legislatura y no hubiera un acuerdo final en esa propuesta que está debatiendo en el parlamento o que si la que si la hubiera ¿no? ¿ustedes van a poner alguna exigencia sobre el acuerdo mínimo en su día se dijo el siguiente estatuto si es que se reforma debería tener como mínimo el mismo respaldo que tuvo el estatuto de Guernica ¿o no es necesario algo así? hombre nosotros creemos que sería un retroceso enorme para este país ¿no? que el estatuto que se reformase que saliese tuviese menos consenso que el estatuto de Guernica ¿no? de lo que se trata es de sumar a otros que no estuvieron en el 79 más que de perder a los que estuvimos en el 79 ¿no? al menos los socialistas lo vemos así creemos que lo que tenemos que hacer es atraer a otros que en aquel momento consideraron que el estatuto de Guernica no era una vía válida y tendremos que sumarlos nosotros tenemos claro hasta donde como creemos que tiene que ser la reforma del estatuto es decir dentro de los cauces legales y por el máximo consenso nosotros nos moveremos en esas entre esas líneas ¿tienen alguna preferencia sobre quién debería ser con mayor frecuencia el llamado tercer socio de este acuerdo el que permita el escaño 38 en el parlamento el que permita la aprobación de los presupuestos EH Bildu el Partido Popular o el Carrequín Podemos pues a mí siempre me gusta hablar más que con quién el qué y por lo tanto será aquel grupo parlamentario o grupos parlamentarios que estén de acuerdo con las propuestas que el gobierno vasco por ejemplo a través de su ley de presupuestos ponga encima de la mesa aquellos grupos que compartan esos objetivos que la ley de presupuestos va a liderar y a encauzar no se moja no es que creo que lo importante es que no descalabren los objetivos políticos del programa de gobierno eso es lo importante y por lo tanto todos aquellos grupos que sumen ideas nuevas pero que no desbaraten los objetivos políticos que se ha marcado este gobierno van a poder acordar perfectamente y serán bienvenidos durante el debate de investidura se dio una circunstancia en las intervenciones de los grupos de la oposición los tres arremetieron contra el partido socialista por este acuerdo han dicho que se han echado en manos del PNV que se han entregado que han renunciado a la parte social de su discurso se han aportado algunas cifras que yo he de confesar que no he podido contrastar pero se ha dicho el partido socialista no va a gestionar ni el 10% del presupuesto se ha vendido muy barato al partido nacionalista vasco esto es así ¿qué peso van a tener los tres consejeros socialistas? es que yo creo que hay gente que lo mide todo en sillones y en presupuesto yo conozco muy bien el gobierno por dentro y por lo tanto hay muchos departamentos que pueden tener aparentemente un presupuesto muy abultado pero casi el 75% de ese presupuesto va en capítulo 1 es decir en personal por ejemplo educación vamos a poner el departamento de educación pues la mitad se eleva en capítulo 1 en pagar el sueldo de los 26.000 profesores y profesoras y otro 25% en el concierto educativo a la educación privada a los colegios privados concertados por lo tanto el margen presupuestario queda igual que cualquier otro departamento a mí lo que me me importa de este acuerdo y de este gobierno es que las políticas socialistas están en todos los departamentos absolutamente en todos porque es un acuerdo que abarca todas las políticas desde la política de convivencia y derechos humanos hasta la política industrial de empleo de educación porque nosotros que apostábamos por el trilingüismo por la introducción del inglés en la escuela está en el acuerdo y está además con compromisos concretos está todo el tema de la pobreza energética de las ayudas sociales del desarrollo de la ley de vivienda en el tema de medio ambiente en fin todas las políticas que nosotros hemos venido defendiendo están ahí y van a estar y los consejeros sean del color que sean del partido nacionalista vasco del partido socialista van a estar ejecutando las políticas que están señaladas en ese acuerdo por lo tanto ¿cómo está el partido socialista en este acuerdo? pues está muy cómodo ¿por qué? porque sus políticas van a estar trufando todos los departamentos del gobierno y no ha sido una cuestión de sillones sino de un reparto del gobierno pero en cuanto a las políticas estamos en todos en todos los departamentos ustedes tuvieron dudas dentro del partido a la hora de suscribir este acuerdo hay socialistas vascos que dicen cuando hemos pactado con el PNV los que se han llevado los réditos son ellos bueno eso siempre se ha dicho yo lo vengo escuchando creo que desde que me afilié en el partido que entonces ya gobernaba el partido socialista en coalición con el partido nacionalista vasco a principios de los años 90 creo que lo importante es o por lo menos lo que yo he defendido en campaña electoral yo he defendido dos cosas fundamentalmente una que en estos tiempos de zozobra y de incertidumbres y donde todo el panorama político cambia continuamente los ciudadanos necesitan certidumbres y seguridades y por eso nosotros hicimos una apuesta estratégica por la estabilidad y lo hicimos ya en la legislatura pasada con el acuerdo del 2013 y luego con el acuerdo en diputaciones y en gobierno vasco y luego en campaña yo dije otra cosa y es que para que Euskadi pudiera afrontar los retos del futuro con éxito necesitábamos construir este país juntos y juntos significa respetar la pluralidad de este país y encontrarnos los que somos diferentes eso es lo que tiene el valor político y la garantía y lo bueno que tiene este acuerdo es que es un acuerdo acordado entre dos fuerzas políticas muy diferentes y que ponemos encima de la mesa lo que nos une porque lo que nos separa está en nuestros programas electorales quien quiera encontrar nuestras diferencias que vaya a los programas electorales pero quien quiera ver lo que nos une y los objetivos que hemos puesto en común en beneficio de este país que vaya al acuerdo de gobierno que hemos firmado y creo que eso da un valor político enorme ¿será difícil llevarlo a cabo? seguro que sí pero creo que vamos a hacer política en Euskadi que es lo que falta justo en España ahora mismo y creo que con altura de miras practicando la política que es el diálogo político y la búsqueda de consensos día a día yo creo que seremos capaces de salvar las dificultades y creo que nos lo merecemos los vascos hemos sufrido mucho en el pasado y creo que necesitamos triunfar y tenemos retos muy importantes como sociedad la cosa no está no está nada fácil ¿por qué Arriola Retortillo y San José? bueno Arriola porque creo que es un pilar fundamental del partido y además tiene experiencia de gobierno y tiene en sus manos además el desarrollo del derecho a la vivienda y todo el reto medioambiental que es muy importante Retortillo y San José porque son apuestas también de futuro yo cuando llegué a la Secretaría General me comprometí a trabajar por modernizar el Partido Socialista reconectarlo con la sociedad y también hacer un cambio generacional y una búsqueda de nuevos liderazgos y de eso se trata de hacer apuestas bueno yo en mi momento también cuando fui al gobierno pues también de alguna manera era una desconocida y fui a una apuesta y yo creo que eso es lo que hay que hacer ampliar un poco la mirada y ver que otras personas puedes encontrar en tu órbita y darles una confianza y una oportunidad para crecer políticamente ha ampliado varias veces la expresión valor político este acuerdo PNV-PS pretende influir más allá de Euskadi es un mensaje a cómo se hace la política en Madrid a lo que está pasando en Cataluña yo creo que este es un acuerdo valiente y creo que con un alto valor político porque bueno pues hemos sido capaces de ponernos lo que te decía antes en la mirada del otro para comprender al de enfrente al diferente y poner en un papel aquello que podemos en lo que podemos encontrarnos o podemos movernos más o menos cómodamente y creo que eso es lo que falta en la política española el ponerse en la mirada del otro y sobre todo pensar en cómo no trasladamos problemas a los ciudadanos y cómo podemos poner soluciones el futuro del PSOE es Pedro Sánchez bueno el futuro del PSOE está en manos de los militantes del Partido Socialista así que seguramente acertaremos Pedro Sánchez es la apuesta del PSE es que no hay una apuesta personalista nunca los socialistas vascos y creo que nadie en el Partido Socialista Obrero Español hace apuestas por personas sino por proyectos y creo que lo que interesa al Partido Socialista es encontrar un proyecto de partido y de país ambas cosas son importantes tenemos que seguir avanzando en un modelo de partido democrático como el que tenemos es decir apostando por las primarias por un papel más relevante de la militancia por más transparencia más apertura porque la sociedad ha cambiado y su forma de militar es muy diferente y al mismo tiempo yo por lo menos el Partido Socialista de Euskadi apuesta por un proyecto de España plural que mire al futuro que conecte con las clases urbanas que son los trabajadores de hoy en día que sufren la globalización y la precariedad laboral y que sepa dar respuesta a esas cuestiones ¿es urgente hacer el Congreso? hombre yo creo que hay que hacerlo cuanto antes ¿no? más pronto que tarde pero también es verdad que hay que prepararlo y hay que hacerlo bien ustedes están interconectados políticamente con el PSC y hace unos días IZ se reunió con Susana Díaz ¿usted ha hablado con Susana Díaz o van a tener algún encuentro próximamente? bueno Susana me llamó para felicitarme por el acuerdo pero es la única conversación que he tenido con Susana Díaz vaya se había dicho que dudaba de este acuerdo ¿quién? Susana Díaz bueno pues a la vista está que no porque me ha felicitado por el acuerdo y le ha parecido un magnífico acuerdo y muy bueno para marcar un camino para lo que puede ser la política en España en relación con Cataluña ¿no? podría ser que un buen escenario para el PSOE fuera que hubiera una única candidatura a la Secretaría General que no se produjera un choque Susana Díaz contra Pedro Sánchez bueno yo creo que las primarias no son malas y que haya varios candidatos tampoco es malo en principio es verdad que toda primaria deja sus heridas nadie se le engaña porque cuando compites pues quieras o no al final eso deja una cierta huella en la organización y en las personas que han estado en torno a los candidatos o candidatas pero no es malo y yo creo que no hay que mirarlo con ninguna prevención hay absoluta legitimidad ahí lo que tiene que haber es candidatos que consigan los avales necesarios y que den un paso al frente con un proyecto atractivo el debate siempre es bueno Miquel Torres secretario en Vizcaya ha apostado por Pachi López yo es que me parece muy pronto para apostar por nadie yo creo que lo importante es el proyecto el proyecto que presentemos o que presente un candidato o candidata al partido un proyecto de país y de PSOE eso es lo que tenemos que hacer ¿Usted animaría a Pachi López? Yo no voy a animar a nadie Pues Idoia Mendia secretaria general del Partido Socialista de Euskadi le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana Muchísimas gracias las 9 y 25 seguimos